De serio, el chamaquito Mira, orientame el chamaquito ahí No, ney Pueden ser más, pueden ser más Pueden ser más, pueden ser más Cómo va a ascensar, subimos de nivel No estamos abajo, estamos por encima Como mi cubana, mi futuro brilla Nadie me baja la autoestima Un casulón en la Mercedes que parece una neblina La corta la tenemos encima Cuchi y Ferragamos 30 mil en la sortija Claro, boca fina Cabrón, siempre andamos por encima, por encima La pieza en la cintura siempre la traigo encima, por encima Un fantameo y te pasamos por encima Llego a la disco 100 mil encima Los míos yo los tengo por encima Siempre andamos por encima Grazallando por encima, hoy en día estamos encima De los cabrones que no creían ¿Cuántos son en la combi? 50 mil encima Y en la sortija y el reloj Son 70 mil encima Y si te hablo de los BBs que tengo en las cubanas Son más de 100 mil encima Siempre andamos por encima Comprapiendo por encima Siempre vestimos encima, por encima Siempre la tengo, Valentino se llama Valentina Hace rato que tengo mi vida fija Un jacket cuchizo como cobija Más de 70 mil en la valija Roncando el tiki y la cuenta vacía Te pillamos y son bom, 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 pa'o sin ser William Me quedo con todo 20 mil en el reloj Negro más de la glow Ufe que te andió el bichote De estos cabrones soy el bote Tu quisieras ser yo Dicen que el inicial soy Yo no creo en tu santo Solo creo en Dios Soño conciérmelo Y pa'l de putas en un ya te pa' gozarme Por lo que me jodí Yo no fuiste tú quien me lo dio Diamante claro como guapi G Yo quiero una baby como Mimi El traco customizado con las dos orejas en mi knee Le metes tu putas sin vene Chilla pa'l chal como Rere Bájala tu viaje, espere Hoy en día todo el mundo mata gente Por eso yo no confío Y siempre ando pon encima, pon encima, pon encima, pon encima 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 La pieza en la cintura siempre la traigo encima, pon encima Un fantameo y te pasamo' por encima Llego a la disco cien mil encima A los míos yo los tengo por encima Siempre andamo' por encima Grazallando' por encima Hoy en día tamo' encima De los cabrones que no creían Los falsos, los falsos, los falsos, yeah, yeah Música, los cosas, homie, like Indica y Angel Calibran' baby No lo show'n' bad No lo show'n' bad No lo show'n' bad No lo show'n' bad No lo show'n' bad